¡Luchas! Les antoja mucho para la lucha libre mexicana Dos de las Familias más importantes de la lucha libre mexicana El duelo ahí está Ahí están los promotores Yo no voy a descansar Porque yo mi meta Si la tengo bien fija Lo dijiste cuando lo fuiste a visitar a su tienda ¿Quieres este duelo de máscara contra máscara? No importa si es hoy, mañana, en 5 años Pero se ve que ya está listo esta lucha Hoy te vimos en plan Grande dentro del ring Contra un psycho que resulta mortal Con su público, los niños Mira, yo fui directamente a buscarlo Le hice que me firmara un autógrafo, una firma Como él lo quiere animar Pero yo ese póster ya lo tengo en mi cuarto Tengo mi meta fija Porque yo sé que un día, a lo mejor 6 meses, un año, 5 años Una década Pero nos vamos a encontrar Porque usted marcó algo aquí en mi cabeza, en mi corazón Y eso, hasta que no le diga padre Aquí te vengo a honrar con esta máscara Voy a descansar Parece que ya le tiene tomada la medida Psycho Clown ha legado Barney Con esa llave que también lastimó a tu padre No, se vale, se vale Creo que es un gran rival Tiene mucha experiencia, es muy fuerte arriba del ring Y estoy contento de enfrentarlo También le sigo aprendiendo cosas Y vamos a enfrentarnos Demostrando también, por otra parte Que se pueden hacer buenas funciones Donde se le puede llamar al público ¿Qué le dices a ese público Que hoy estuvo aquí abrotando a la Azteca Budokan? Mira, este trabajo, dos meses fuerte Para tener esta entrada Agradecemos a toda la gente Y este es un mensaje para el público Para promotores Recordemos que la lucha libre va a ser siempre Por el fin de los tiempos Un deporte popular ¿Qué viene para alejar al baile? Grandes cosas Nos vamos a Japón en diciembre Nuevos retos a Colombia El máximo en marzo del próximo año Y bien, tenemos la cartera llena de trabajo De verdad, muy agradecido con los promotores Con el público y con todos ustedes Los medios también Como siempre Muchísimas gracias Y el mayor de los éxitos Gracias